Muy buenos días amigos Muy buenos días amigos y amigas, hermanos en la fe, Dios me los bendiga a todos. Aquí Gisela Movilla desde Joyas del Corazón en este precioso día del sábado. Y saqué mi tiempito para traerles una palabra de parte del Señor, que está en sus escrituras obviamente, y que todos, todos comenzando por el conductor de esta programación, necesitamos escuchar, necesitamos aplicar, necesitamos escudriñar. Y Dios ha sido bueno, ha sido fiel, que nos deja en su palabra instrucciones para si nosotros, como siempre digo, ponernos en la lupa de su palabra y mirarnos primeramente a nosotros mismos, cómo estamos parados delante del Señor. Y en este tiempo que estamos en los tiempos finales, como dicen las escrituras, es donde más tenemos que buscar de su presencia, es donde más tenemos que preocuparnos por nuestra vida personal con el Señor. Pero hoy quiero dejarles este mensaje. Y como de costumbre vengo, cuando puedo grabo en mi casa, pero cuando no puedo, pues entonces salgo al parque a grabar. Así que si oyen ruiditos por ahí, de pronto llueva, de pronto hagan ruiditos del parque, pero de nada, nada nos va a impedir atraer esta palabra. Esta palabra, ayer estaba hablando con una personita que yo amo mucho, un ser querido, y estábamos hablando algo de la palabra. Y ella mencionó la palabra, de 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 la palabra. El trigo y la cizaña. Y simplemente, sin darme los detalles, simplemente mencionó eso, y en parte sí estaba dándome ciertos ejemplos. pero cuando vino esta palabra, el trigo y la cizaña eso a mí me despertó en mi espíritu y sentí de parte del Señor que ese era el tema que íbamos a tocar en este podcast no le di ese título pero vamos a hablar de eso bastante y con ciertas comparaciones y es impresionante como en un momento el Señor me iba dando ciertos puntos para traerles y bueno, sé que va a ser de bendición para todos nosotros comenzando por mí, porque me ministró nada más escuchar nuevamente el trigo y la cizaña lo apliqué para este tiempo, lo estamos viendo en este tiempo y me ministró entonces quería comenzar dándole así una breve introducción quizás has visto alguna vez de esas películas de suspenso donde usted desde el comienzo de la película ya está tratando de descifrar quién es el malo o el asesino de la película, ¿verdad? usted dice, sé que lo hizo aquel o aquella tiene cara de criminal, tiene cara de malo y durante toda la película estamos, está jugando, esta película está jugando con nuestra mente haciéndonos creer algo que no es y a veces hacen estas películas así a propósito para ponerte a pensar, para ponerte a indagar, a maquinar pero que después al final de la película te das cuenta que el que tú pensabas que era el malo o el criminal no era ese y a veces uno se queda sorprendido porque pero espérate, pero aquel dio todas las señales aquel dio todas las, había muchos detalles en esa persona que se mostraba que era el malo bueno, así hacen las películas a propósito para jugar con tu mente para mantenerte ahí sentado al pie de la pantalla para que sigas indagando y sigas investigando y tienes que saber hasta el final quién lo hizo quién fue el criminal quién fue el asesino en este tipo de películas de, vamos a decir, de suspenso pero que mayormente es un juego de mente que utilizan para eso para mantenerte ahí atento hasta el final de la película y sé que todos nosotros en algún momento hemos visto películas así muchas basadas en la vida real otras, bueno, inventadas pero que son interesantes en que uno quiere conocer la verdad de qué fue lo que pasó y quién hizo qué y uno se envuelve en esas películas tratando de descifrar la verdad del contexto de la película pues de la misma manera lo que le voy a explicar acerca de la palabra de la cizaña y el trigo tiene alguna algo similar a lo que les acabo de explicar y es el que como dicen las escrituras y como hemos visto que la cizaña y el trigo se parece mucho entonces vamos a entrar por ahí vamos a en el libro de Mateos 13 versículo 24 al 48 no lo voy a leer completamente hasta el 48 voy a leer parte de este capítulo para que tengan el trasfondo de lo que vamos a hablar y que aquí mismo es el mismo Jesús que nos está dando esta parábola y fíjense el Señor siempre que maravilla que siempre nos enseñaba a través de parábolas de ejemplos y también en cierta ocasión se dice el que el que quiera entender la parábola la va a entender porque no era para todo el mundo en otras palabras por eso él hablaba así el que va a recibir este mensaje en otras palabras sea en parábola lo va a entender el que no lo quiera recibir no lo va a entender y bueno pero él esta es la la manera tan maravillosa que Jesús hablaba a sus discípulos y enseñaba era así como por parábolas para que ellos indagaran se metieran bien en 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 el mensaje que él quería dejarles para que se quedara grabado en su corazón y apreciaran el mensaje de la misma manera hoy yo les voy a compartir esto y presten mucha atención en el libro de Mateo ven como dije capítulo 13 versículo 24 voy a empezar leyendo dice les refirió otra parábola ya él llevaba rato hablándoles a ellos por parábola y les trajo otra parábola en otras palabras el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo pero mientras dormían los hombres vino vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue y cuando salió la hierba y dio fruto entonces apareció también la cizaña vio que salieron al mismo tiempo salió una y después salió la otra vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron señor no sembraste buena semilla en tu campo de donde pues tiene cizaña o sea entendían si tú sembraste buena semilla porque salió lo otro y él les dijo un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la ciega y al tiempo de la ciega yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña atarla en manojos para quemarla pero recoger el trigo en mi granero hasta ahí lo voy a dejar en mi granero sí porque ya a lo siguiente él sigue dando otros otras parábolas otros ejemplos pero nos vamos a enfocar en esto en lo del trigo y la cizaña fíjense que dijo que el hombre en la parábola sembró en buen terreno y vino al enemigo y sembró cizaña wow esto podemos irnos rapidito lo tenía más adelante para explicarlo pero vamos a ir rapidito a poner ese ejemplo de lo que acaba de leer de que sembró en buen terreno esto es la comparación de como dios al crear esta tierra al crear su creación completa con el ser humano con todo con todas las maravillas que él hizo él sembró en buena tierra porque él lo hizo fue quien él fue él quien lo hizo todo bueno él lo hizo todo bueno él sembró en buena tierra y dice la palabra y vino el enemigo cuando dormían o sea esto es la parábola cuando dormían vino el enemigo y sembró la cizaña que hizo satanás en el jardín del edén ya dios tenía todo puesto bien bonito todo sembradito bien lindo tenía todo muy lindo el señor se paseaba por el edén con ellos hablaba con ellos tenía comunión con ellos pero al enemigo ver que esto estaba sucediendo vino el enemigo y vino a sembrar cizaña la cizaña de la duda en el corazón de Eva con que dios te dijo que no comas de este árbol pero si tú sabes que si tú comes de este árbol te haces como él eres inteligente como él y parafraseando aquí ahí podemos ver la similaridad de esto del hombre que sembró en buen terreno y el enemigo que vino a sembrar cizaña de ahí se dañó ahí se dañó dañó el enemigo por el pecado y por Eva aceptar esta oferta ahí fue cuando quedaron destituidos de la gloria de dios pero más adelante les voy a explicar un poquito de eso primeramente quiero que hablemos el trigo y la cizaña y vamos a ver la diferencia de cada uno de ellos el trigo sus características vamos a hablar de estos puntos durante el mensaje del trigo de sus características su forma de crecer y sus frutos y para qué sirve el trigo porque Jesús hace comparación del trigo a un buen creyente la cizaña pues igual sus características su forma de crecer y su fruto y para qué sirve la cizaña porque Jesús hace comparación de este tipo de creyente ok esos son los puntos que vamos a ir tocando primeramente el trigo y la cizaña sabemos que dice la palabra que crecen juntos y no podemos arrancar el uno del otro según dijo Jesús el trigo que representa el buen creyente debe de aprender a mantenerse firme en su fe mientras la cizaña está a su lado tratando de estorbar su crecimiento la cizaña trata de ahogar al trigo cuando crece el el plan de ella es de ahogar al trigo para que no crezca amén entonces esto no solo será cuando el trigo se mantiene firme en medio del campo donde está la cizaña creciendo juntamente con con él esto no será simplemente para testimonio de muchos o sea un buen creyente testimonio de muchos sino que dios prueba nuestra fe en medio de la cizaña en medio de ellos digo de ellos porque el trigo representa el buen creyente y la cizaña representa el creyente falso ahora como distinguir al trigo de la cizaña como dije antes se parecen y como en muchas ocasiones he predicado que hay muchas cosas que parecen ser pero no son pues aquí está la clave clara de lo que es el trigo y la cizaña primeramente el trigo en su crecimiento para tú distinguir que es trigo el trigo cuando crece se dobla con el peso del fruto que trae que brinda cuando ya está listo para la ciega al doblarse por su fruto es señal de humildad en un creyente cuando hay frutos espirituales sabrán ser humildes reconocer a quien se someten reconocer sus errores y arrepentirse el peso de sus frutos es la evidencia de que dios mora en ellos que lindo no el trigo dice y lo repito se dobla por el peso de sus frutos cuando hay peso de gloria en nuestras vidas el peso de gloria no es vanagloria de que me creo el más creyente que nadie es que los frutos de su espíritu están en nosotros y al tener esos frutos del espíritu activo hay peso de gloria y nos doblamos al doblarnos al doblarnos es una representación de que entendemos que todo le pertenece a dios al que nos llamó al que nos escogió nos doblamos ante el rey de reyes y señor de señores aquí está los frutos espíritu santo que tú has puesto en mí no merezco nada pero aquí estoy señor nos doblamos en humildad reconociendo que él es el todo en nosotros ahora miren la comparación si van y leen en la biblia en su biblia en mateo 17 15 al 20 dice aquí poniendo entre comillas para que ustedes lo lean en su casa dice por sus frutos los conoceréis y voy a ir para allá para leérselo para no dejarlos con con la incógnita vamos a al y seguimos con el tema eh mateo 7 mateo 7 del 15 al 20 que dice palabras textuales de jesús dice guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces versículo 16 por sus frutos otra vez los conoceréis acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos así todo buen árbol todo buen árbol da buenos frutos pero el árbol malo da frutos malos no puede el buen árbol dar malos frutos ni el árbol malo dar buenos frutos todo árbol escuchen que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego aquí está la comparación completa acerca de la cizaña de lo que le estamos hablando continuando miren los frutos de la cizaña miren cómo es la cizaña cómo crece y esta parte de la cizaña la busqué en la computadora cómo crece la cizaña y en una página que no es no es nada de de biblia sino de de agricultura que te enseñan cómo crece la cizaña bueno y miren lo que dice por eso Jesús usó este ejemplo la cizaña está hueca en sí misma tiene una semilla negra que envenena ese es el fruto de la cizaña envenena una semilla negra que envenena parece trigo pero no lo es porque sólo porque sólo el trigo se dobla con el peso del fruto cuando está listo para la ciega al contrario escuchen bien esto yo dije wow señor que de verdad cuando tú hablas tú no te equivocas al contrario la cizaña siempre se mantiene erguida simbolismo este siempre se mantiene erguida hasta ahí escribí de la parte del internet pero poniendo yo aquí simbolismo de orgullo y soberbia vivir aparentando lo que no es o sea trigo aparentando ser trigo pero la clave grande de saber quién es trigo y quién es cizaña es que el trigo da peso de fruto la cizaña es liviana es hueca y lo que trae es veneno y no se dobla no se dobla porque no hay peso en ella no hay peso de fruto sino sino hablando aquí espiritualmente lo que tiene es mantenerse erguida y mírame a mí es lo que tiene es el fruto de la soberbia y del orgullo no se dobla el otro se dobla como representando en humillación delante del señor dando peso de los frutos del espíritu y humillándose delante de la presencia de dios la cizaña no se dobla para nadie ella se mantiene erguida pero como decía en este escrito que leí porque está hueca no tiene nada no tiene nada que dar sino veneno ojo esto es algo bien 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 importante para nosotros como creyente entender y saber distinguir y pedirle al espíritu santo que nos agudice el don del discernimiento en nuestras vidas hay mucha falta de discernimiento dentro del pueblo de dios y por eso son engañados ahora porque debemos vivir juntamente con la cizaña primero debemos entender que el que sembró la cizaña al lado del trigo fue el enemigo satanás y donde quiera que hay un creyente siempre va a poner una semilla venenosa fíjense literalmente la cizaña trae veneno satanás sembró veneno y donde quiera que va siembra veneno todo lo que no proviene de dios es veneno y viene disfrazado como ángel de luz viene disfrazado como oveja pero lo que te va a sembrar es veneno ok dice en juan 10 10 el ladrón o sea satanás no viene sino para abortar y matar y destruir dice jesús yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia dios es el que nos da la abundancia de sus frutos en nosotros el enemigo lo que viene es a robarte el enemigo lo que viene es a destruirte ahogarte como esa cizaña los hijos de dios fieles creyentes vivimos en un mundo corrupto dios como dije al comienzo sembró una buena en buena tierra dios sembró en buena tierra en el comienzo de su creación y luego vino el enemigo sembró en el jardín del edén la duda como dije en el corazón de eva desde entonces el trigo vive entre la cizaña ahora cuando estábamos leyendo en el versículo 28 que le decían los discípulos o sea no le decían los discípulos perdón la parábola en la parábola de que él hablaba decía que le decían al señor de la siembra le decían quieres pues le dijeron quieres pues que vayamos y la arranquemos él les dijo en el versículo 29 no no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo yo me hacía la pregunta señor pero y por qué pero entré a indagar en lo natural otra vez en el internet qué pasa cómo crece la cizaña al lado del trigo porque no se puede entonces ahí miré y leí que dice que obviamente lo que me imaginé es que la cizaña la raíz de la cizaña se enreda con el trigo y entonces al tú tratar de arrancar la cizaña ella se va a llevar consigo al trigo también porque sus raíces se adhieren a las raíces del trigo y se enreda en ella así que no nos toca a nosotros hermanos que me escuchan amigos no nos toca a nosotros sacar la cizaña de los templos muchos habiendo hay cizañas en donde quiera que nos paremos sea los templos sea los trabajos sea donde sea son emisarios del mismo infierno del enemigo para dañar y opacar ahogar y tratar de destruir y robarnos la fe robarnos los frutos pero si es muy fácil ser trigo en una iglesia donde nunca haya una cizañita es muy fácil ser luz en medio supuestamente en un sitio donde esté todo alumbrado tenemos que ser luz en las tinieblas y tenemos que ser trigo en medio de un campo de cizaña ok entonces este sigo por aquí déjame un momento o sea cuando una cizaña ha echado raíces vamos a decir en un lugar donde de un templo una iglesia una congregación donde ha crecido por mucho tiempo en ese lugar junto a otros no es fácil sacar porque ya está adherida a todo lo que les rodea y esto se utiliza como ejemplo en que un momentito déjeme chequear algo aquí al trigo también entonces esto a comparación como les estaba hablando donde quiera hay cizañas y dentro de congregaciones hay cizañas también y puede ser que lleven años ahí han echado raíces donde donde sea que estén y al una persona tomarse el atributo de no tú te vas y te echan que en ocasiones tengo entendido que se ha tenido que hacer eso para evitar mayores daños pero también se toma el alto riesgo de que al tú arrancar por tus propias fuerzas una cizaña de un territorio vamos a decir congregacional así como dice la parábola que se lleva se puede llevar algunos trigos ustedes han visto muchas veces en momentos que han ocurrido divisiones dentro de las iglesias esas divisiones ocurren por la cizaña por el veneno sembrado y al momento de estar expuestos a la luz y de quererse ir o se van pero se llevan unos cuantos con ellos y eso eso se compara al arrancar la cizaña y se llevan el trigo juntamente entonces por eso el señor Jesús decía déjenlos ahí quietecito no los toquen no los toquen en otras palabras tenemos que tener mucho cuidado y no dejarnos engañar tenemos que mantenernos firmes en medio de cualquier situación porque dice la palabra que en los últimos tiempos los últimos tiempos al tiempo de la ciega dice la palabra como dijo dice la palabra aquí lo voy a leer dice yo diré a los cegadores recoger primero la cizaña atarla en manojos para quemarla vieron que a comparación del otro capítulo que leí que todo árbol que no de buen fruto será cortado y echado al fuego y aquí de la misma manera la cizaña será recogida atada y quemada cuando el señor dice yo yo enviaré a los cegadores o sea se está refiriendo a sus ángeles recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla entonces estaba leyendo que dice que después el trigo será escogido en su granero el granero representa el reino de los cielos sobre el cual él ha estado predicando entre nosotros entre su pueblo el fuego como dije anteriormente representa el juicio de Dios y el infierno sea el infierno que todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego así que hermanos como resultado los verdaderos creyentes los que son trigo y los falsos creyentes que son cizaña crecen juntos en este mundo esperando el día de la cosecha cuando el Señor separará a los creyentes de los incrédulos condenando a los incrédulos al infierno mientras reúne a los creyentes en su cielo en su reino esto es una palabra que tenemos que las conocemos la hemos leído pero me vino esto al corazón porque hace tiempo sinceramente que no escuchaba el mensaje acerca del trigo y de la cizaña y a veces nosotros en nuestra humanidad quisiéramos arrancar cizaña quisiéramos limpiar la casa quisiéramos limpiar la iglesia quisiéramos y cuando el Señor nos dice que tenemos que aprender a vivir junto a la cizaña esto es algo de peso hermanos esto es algo serio esto es algo de peso en otras palabras primeramente voy a probar tu fruto a ver si te doblas a ver si das muchos frutos y te humillas ante mí segundo voy a probar si eres cizaña o eres trigo esto es algo serio voy a probar Dios sabe todo pero te voy a probar nos va a probar a nosotros mismos como estamos eres cizaña o eres trigo estás hueco o estás lleno de mí y de mis frutos tercero yo soy el que hago la justicia yo soy el que determino quien se va quien se queda así que no podemos tomar cartas sobre el asunto en nuestras propias manos nos da quizás para muchos digan ay Dios yo tengo que seguir aguantando esto y tengo que seguir aguantando los cizañeros y tengo que seguir viviendo en esta situación y tengo que ay Dios señor pero porque miren para mí es una esperanza grandísima la que él me da con esta palabra porque mientras tú sabes dónde estás parado delante del señor no tienes nada que temer nada que temer que él tiene ojos y que él ve todo que él escucha todo que él ve cómo tú vas creciendo que él ve cómo tú haces el esfuerzo de mantenerte firme en la fe y que él ve cómo la cizaña a tu alrededor trata de ahogarte para que no dé fruto todo eso el señor lo ve y él es el que hará justicia al final al final de todas las cosas dios no se queda con nada de nadie él pone todo en balanza él escudriña los corazones él sabe quién es quién él sabe quién es trigo y quién es cizaña nosotros personalmente escuchen bien esto no tenemos que probarle a nadie yo soy trigo mira todos los frutos que tengo no pruébale al señor quien tú eres mantente humilde y mantente viviendo una vida íntegra delante del señor y corrigiendo tus propios errores y escudriñando tu propia vida por tu bien no por el bien de nadie no por hacerle alarde a nadie que yo soy más cristiano que tú ni que yo soy trigo y que no por tu bien para que te encuentren digno para estar frente a nuestro señor que el señor se encargará de todas las cosas busca ser trigo no cizaña busca dar buenos frutos no veneno cuidémonos cuidémonos de dar veneno así que les dejo con este mensaje perdónen si aquí me enredé un poquito en algunas cosas en la computadora a veces me da un poquito de problemas pero el señor me puso a traer esto en mi corazón y me lo aplico me lo aplico yo primeramente me lo aplico yo primeramente porque todos faltamos y todos tenemos nuestros tropiezos y cuando una cizaña se te trata de enredar en ti y trata de aplastarte para que no des buenos frutos para después acusarte ah mira viste viste lo que dijo o viste lo que hizo oremos al señor que el señor nos ayude que nos ayude y que envíe cuanto antes esos ángeles para que ya cierna y saque y y y clasifique ya en estos tiempos finales lo que él ya tiene destinado para hacer y que el señor nos encuentre siendo trigo el trigo el trigo sirve como dije en uno de los puntos que queríamos tocar para hacer un buen pan el trigo hace un buen pan que es el buen pan la buena palabra de dios para llevar al mundo es buen alimento da buen alimento así que que de tu vida salga palabra de dios salga buen pan salga buenos frutos para que el mundo que esté allá afuera pueda distinguir entre el trigo y la cizaña para que muchos creyentes con discernimiento puedan distinguir entre el trigo y la cizaña y aunque lo distingas vuelvo y repito y aunque tú sepas quién es trigo y quién es cizaña no está en nosotros en señalar o aquel estrigo aquella cizaña no es para que para para tu para tu interés personal para que te cuides para que te cuides de la cizaña y no te dejes sembrar veneno en tu terreno dios dios te bendiga dios te guarde espero que este mensaje haya sido claro aunque sencillo pero es más que claro de lo que el señor nos quiera dejar saber en este día mantente doblado dando frutos humilde delante de la presencia del señor y el resto lo hará el espíritu santo dios te bendiga y dios te guarde aquí te deja tu hermana en Cristo Gisela Movilla desde joyas del corazón hasta la próxima